Este es el desierto Bueno, en realidad no es todo el desierto Porque no podemos tener todo el desierto En este salón Pero Como al pueblo de Dios le pasaron cosas maravillosas En el desierto Es importante que tengamos al menos un poco Godly Play es una manera que tenemos de orar Es una invitación que le hacemos a los niños y las niñas De entrar en oración de una manera distinta Y de hacerlos partícipes de las historias sagradas De las historias de Dios Y podernos centrar juntos al misterio La estructura de una sesión de Godly Play tiene varias partes Al principio los niños están fuera de la sala Y los recibe un portero en la puerta Que es el que les va a preguntar si están preparados La función del portero es muy importante Porque el niño tiene que saber Si está disponible para escuchar la historia de Dios Y el portero cumple la función De hacerlo caer en la cuenta De que va a entrar en el umbral Esta conciencia de que vamos a estar en un lugar de culto De ahora en más vamos a entrar en un lugar de culto Y para eso tenemos que estar preparados Luego llegan y formamos el círculo El círculo es ser comunidad Lo que va a pasar en el círculo es que nos vamos a encontrar Con Dios, con nosotros mismos Con los demás Y con el entorno Las cuatro dimensiones de la relacionalidad Y esa es la invitación que tiene el círculo Entonces llegamos y nos sentamos en el suelo Habitualmente los niños se sientan en cojines En almohadones Y va a haber un narrador en la sala Que los va a estar esperando ya Sentado y pronto para narrar la historia Los va a recibir a cada uno por el nombre Una vez que están todos dentro de la sala Se va a contar una historia Que puede ser una historia sagrada Que es una historia del Antiguo Testamento Puede ser una parábola Puede ser una acción litúrgica O puede ser una historia en silencio Porque estos son los cuatro géneros de God We Play Después de la narración de la historia Tenemos lo que se llama el momento de preguntas Donde el narrador va a hacer algunas preguntas En relación de la historia Para que los niños puedan trabajar Sobre la que la historia genera en ellos Después del tiempo de preguntas Que es así en plenario Y donde compartimos Hay un tiempo de respuesta personal Donde cada uno va a poder Trabajar en lo que quiera Con lo que le quedó de la historia Con lo que la historia despertó en él Con lo que la historia le generó Si hay algún cuestionamiento Y puede hacerlo de la forma que quiera Hay un montón de materiales plásticos Puede pintar, puede dibujar, puede escribir Puede leer de nuevo la historia En la Biblia Puede trabajar con el material Con el que se narró la historia Puede simplemente hacer silencio Y llorar Es un momento personal Donde cada uno se va a encontrar Con esa historia nuevamente Pero desde su propia perspectiva Y esta manera En que los niños pueden dar respuesta De manera libre Pero segura Está basada en el método Montessori Y el acceso a los materiales Y la calidad de los materiales Y la manera en que se trabaja Se basa en el método Montessori Luego de este tiempo de respuesta Volvemos al círculo Y ahí los niños no tienen por No compartimos lo que hicimos Cada uno trabajó Y ese trabajo se lo queda Es un trabajo personal Y sí hacemos la fiesta La celebración Damos gracias Y comemos algo juntos Porque acabamos de vivir Un momento de encuentro Y ahí entonces Tenemos una compartida De algún alimento Algo muy simple Básico Pero que nos hace poner En sintonía de fiesta Porque lo que vivimos Hay que celebrarlo Y después de eso El narrador Nos da la bendición Nos da el envío Y ya nos vamos de la sala Y nos vamos para nuestras casas Está pensada para niños De dos años en adelante Por más que parezcan Que son muy pequeños La realidad es que Gondiple da por sentado Que los niños ya vienen Con experiencia de Dios Que se encuentran con Dios Pero que lo que no tienen Es un lenguaje religioso Y Gondiple facilita Ese lenguaje Habilita el encuentro Y los ayuda A que puedan poner En palabras En imágenes En dibujos En cantos O en lo que sea Que puedan Volver a palpar Ese misterio Y ponerlo En sus propias palabras O transformarlo En algo que para ellos Tenga más sentido Y bueno Y se va generando comunidad ¿No? Porque uno va compartiendo La propia experiencia Del encuentro Y esto con el tiempo Va haciendo que Que este círculo Tenga mucho sentido Comunitario Para todos Los que formamos Parte de él Para narrar una historia En Gondiple Tenemos que tener en cuenta Que tenemos que ser Como simples Y limpios Tanto en la palabra Como en los movimientos Y como en el uso De los materiales Y eso lo vamos a ir descubriendo A medida que nos acercamos A este modo de orar Los materiales Son todos materiales Naturales Trabajamos con piedras Arenas Tela Madera Y son materiales Manipulables Para los niños Ellos los pueden tocar Poden jugar con ellos No presentan ningún peligro Y son materiales Muy sobrios También en los movimientos Somos sobrios Cuando nosotros narramos Una historia No la cargamos Con gestualidad Usamos los movimientos Justos En cada momento Y eso Está Muy cargado De valor Y de sentido Para lo que el niño Vive y ve Y el tercero Es la palabra Los textos Que nosotros vamos Narrando en la historia Ya están preparados No los tenemos que escribir Nosotros Y no los cambiamos cada vez Los textos Son muy concretos Son completos Pero a la vez Habilitan entrada al misterio Siempre son puerta de entrada Entonces si caemos En el error De cargarlos Con cosas nuestras Estamos ensuciando la historia Buscamos ser fieles en eso Y por eso cuidamos esto De la simpleza Y la sobriedad Las historias Fueron escritas Por Jerome Berryman Que es un teólogo Que se ha dedicado A transformar El lenguaje Este lenguaje bíblico En un lenguaje Accesible para los niños En una puerta de entrada Y que habilita Esta profundidad Es tan dura Isaac y Rebeca Tuvieron hijos Y estos Tuvieron hijos Y estos Tuvieron hijos Y luego llegaron Tus abuelos Que tuvieron a tus padres Y luego llegamos Tú y yo Que somos parte De esta gran familia Más grande Que las estrellas Del cielo Más numerosa Que los granos De arena Del desierto Que los granos Que los granos Que los granos